San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción. Desde que yo te vi, mi amor es para ti, por ti Paula, por ti yo soy feliz. Hoy es un día de amor, de alegría y pasión, por eso corazón te dedico esta canción. Es importante para mí compartir y ser feliz, con Paula, siempre junto a ti. Porque Paula, yo te quiero a ti Paula, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Porque Paula, yo te quiero a ti Paula, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón.